Hola amigos de YouTube Bienvenidos de nuevo a mi canal Cybertronics En esta ocasión vengo a hablarles de un buscador que les recomiendo bastante y se llama DuckDuckGo Este buscador tiene la ventaja sobre los demás buscadores comerciales que ya existen Google, Bing, Yahoo y otros más que no nos rastrea es decir que mantiene nuestra privacidad a salvo no guarda un historial de las búsquedas que hacemos esto es una ventaja sobre todo los demás buscadores comerciales por lo que lo recomiendo si queremos preservar nuestra privacidad por alguna razón y nos sirve al igual que los demás nos sirve para buscar cualquier cosa que queramos videos, canciones, tareas escolares en esta ocasión les voy a mostrar trucos que se pueden hacer con este buscador el primero de ellos es generar un código QR escribimos QR cort espacio el texto que quiero doy a la lupa y listo ya quedo creado el código QR de esta forma de esta forma muy sencilla para guardarlo le damos con el botón derecho y guardar imagen como ya la guardamos donde nosotros queramos ese es el primer truco que les voy a mostrar el siguiente truco que les voy a mostrar es también muy sencillo es para usar como calculadora el buscador esto también en google y en otros buscadores se puede hacer y para un ejemplo concreto voy a poner 23 por 4 y voy a la lupa y como pueden ver ya aquí nos salió el resultado así podemos hacer sumas restas y divisiones de esta forma bueno es un truco muy sencillo creo que muchos ya lo conocían con google pero de aquí les demuestro que se puede hacer con DuckDuckGo otro ejemplo que les quiero dar es que también podemos usar el buscador como conversor de unidades aquí ya lo tengo anotado lo voy adelante para que vean la conversión que realicé y yo anote 2 pulgadas 2 milímetros aquí es cuestión de que ustedes también hagan pruebas y a ver que les funciona y que no con esto de 2 pulgadas 2 milímetros me hizo la conversión al equivalente milímetros de las 2 pulgadas igual acá voy a darle hacia adelante hice otra conversión y puse 2 m2 cm que son las siglas de de metro y de centímetros respectivamente y me hizo una conversión muy sencilla y aquí me dio la respuesta dos metros equivalen a doscientos centímetros ya es cuestión de que ustedes hagan pruebas sobre otras conversiones y de inmediato aquí les dará la respuesta bueno esa es otra otra de las utilidades que tiene este buscador el Loren Ipsum que es esto del Loren Ipsum es un rellenador de texto y es para si tenemos algún algún este archivo que queremos eh ponerle texto al azar pero no deseamos generarlo nosotros pues aquí lo podemos generar fácilmente le damos Loren Ipsum y a la lupita y ya nos genera un archivo que nos servirá bastante bien para para rellenar algún artículo que queramos con texto de ejemplo bueno y continuamos ahora les voy a mencionar otro truquillo que les puede ser útil y es los banks como yo entiendo los banks es que si ponemos un signo de admiración con con alguno de los de las fuentes de de conocimiento conocidas o o con con algún este a que me refiero con fuentes de conocimiento conocidas por ejemplo los motores de búsqueda que son incluso google o facebook ee 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 gmail todos ellos tienen buscadores integrados ee twitter y hay muchísimos en los comentarios les voy a dejar una 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 liga donde pueden encontrar muchísimos banks y como se utiliza esto de los banks es muy sencillo solo les voy a poner una un ejemplo rápido si queremos buscar gatos pero no queremos que nos busquen toda la web sino en en la wikipedia vamos a usar el bank de wikipedia para ello ponemos un un el signo de exclamación y vamos a poner estas siglas que son las iniciales de wik la w wikipedia y de es español damos otra vez a la lupa y nos sale la entrada que tiene para gatos la wikipedia o sea estos banks nos sirven para hacer búsquedas ee un poco más exclusivas igual podía haber puesto el bank de 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 twitter o de facebook o de gmail y me hubiera buscado exclusivamente en esos motores de búsqueda aquí como ven el bank me saco me saco de del buscador en sí voy a regresar al igual que en otros buscadores tambien podemos usar una función interesante que es buscar mapas para ello escribimos la palabra maps y ponemos alguna ciudad por ejemplo tokyo y le damos a la lupa y le damos a la lupa y aquí escogemos la palabra maps y como ven ya nos muestra aquí ee el el mapa bueno aquí sale completo de japon pero si si le vamos dando click nos lo va a ir agrandando hasta que nos salga la ciudad de tokyo acá podemos crecer el mapa aquí lo podemos reducir otra vez y voy a darle click para 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 verlo un poco mas a detalle como pueden ver lentamente al irle dando click pues nos va mostrando mas mas detallado el mapa hasta que nos salgan los nombres de las calles en este caso de tokyo igual podemos hacer una búsqueda en cualquier en cualquier otro sitio y por el momento eso es todo si les gusto el video me pueden ayudar dandole like o tambien si no les gusto pueden poner un comentario malo no hay problema ee cualquier comentario bueno o malo me ayuda hasta la vista